En sus espaldas, la aventura en su mirada, su guitarra y un cantar Oh marinero, oh marinero De su capa hizo un bolcho, de su guitarra un charago y de su tierra otra más Eres la otra España, la que huele a caña, la baja y mera Eres la perezosa, la de piel morada, la marinera Oh marinera, oh marinera Entre botas de guitarra, deshablaba de su tierra, de un clavel y de un balcón Y ahora una niña, esperando a que un día se olvidó, decirle adiós Oh marinero, oh marinero Con sombrero de arancha, y un clave en la sola pa' un don Juan, se hizo a la mar Eres la otra España, la que huele a caña, la baja y mera Eres la perezosa, la de piel morada, la marinera Eres la perezosa, la de piel morada, la marinera Eres la otra España, la que huele a caña, la baja y mera Eres la perezosa, la de piel morada, la marinera Eres la perezosa, la de piel morada, la marinera Eres la perezosa, la de piel morada, la marinera ¡Ah!